No, no estamos en Marte, tampoco estamos en la Luna Estamos en la carretera hiermosa Custacualpos A la altura de la caseta de cobro Y bueno, como podrán ver, esta carretera tiene demasiados, pero demasiados baches Ya casi se forman cráteres aquí El mal estado en el que se encuentra esta carretera es, vamos a decir, una grosería Creo que es la caseta de cobro con la peor carretera que hay en todo el país Y bueno, este video se ofrezca para que conozcan el estado lamentable de esta carretera Así que sin más, comenzamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video